Memes random donde estás? Si he hecho algo malo vuelve te juro que voy a cambiar. Y donde estará? Memes random? Memes random donde estás? Si te heis rana bro, emoji triste para ponerle énfasis. Tranquilos banda se encerró sin querer en el baño pero ya saldrá. Emoji de carcajada en el baño donde anda memes random, mi vida no es la misma. El PP. Banda, lamento decirles que memes random encontró trabajo. 3 emojis para ponerle énfasis a la banda. Para quienes no lo han notado, la ausencia del memes random es porque el memes random de otro multiverso vino y se lo llegó a una misión para proteger a la TAM de un futuro catastrófico, se la anda rifando en estos momentos. Si, memes random nos advirtió que existía en un multiverso con un malvado memes random malévolo maldito destructor de subs emojis triste para más énfasis. Memes random y el random están peleando para protegernos, emoji sorprendido cinematográfico. Que te pasa papi, ya te capturo uno o que? Chicos, primero que nada, buenos días. Me van a perdonar la inactividad, ustedes saben que YouTube a veces se pone estricto y traviesillo. Y por eso no he podido estar subiendo videos en este canal. Aunque si hemos estado activos en el random X. Solo chequeate esto. No uno, dos, media hora de momentos XD. De verdad ese día estaba re loco, re loco. Y también en el otro canal llamado el meme random play. Con videos de visitando la casa de mis suscriptores o hasta los baños. Calificando los baños de mis subs. Rico. Me acabo de dar cuenta que en este momento acabamos de llegar a los 100K banda. Aplausos, aplausos. Y ya chismeándoles un poco más de mi vida. Esto me dio la oportunidad de terminar un proyecto de memes random en el que estaba trabajando. Y que sobre todo, me emociona mostrárselo, banda. Pronto sabrán más de esto. Sin más que decir, comencemos. Mamá, papá, dejen de pelear por favor. Ay no, otra vez está soñando que vive en Latinoamérica. Es una pieza clásica, es lo que es. Mientras tanto, en el Top Talk, cuando mi novio me dice que me va a presentar a su familia. Llega con tres niños. Y una señora. Yo, después de un día de haberme comprado el iPhone 6. Ay, soñé que tenía Android. Pero qué asco. No mames, qué asco. Voy a mostrar un truco de magia. ¿Pero dónde va a aparecer? No, dime dónde va a aparecer para verme en el video. ¿Sabes qué vas a hacer? Creo que ahí se ve. Dale, dale, dale. Voy a respirar. Ajá. Hola, muchachos. Hombre casado con muñeca de trapo revela que será padre por tercera vez. Natalia está embarazada. ¿Qué? ¿Qué acabo de...? ¿Qué? 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 Mis amigos y yo, después de intentar ser rico, banda. Ay, 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 ay. Sí, sí, díselo, pues, Rosadilla. Yo a las 12 am Yo leyendo Yo leyendo las ventajas de ser hombre Uno nunca está solo Cuando es esquizofrénico No, no, no Eso es verdad Eso es verdad La gente es muy desagradecida Si te llevo el café a la cama Lo mínimo que debes decir es gracias En vez de ¿Cómo entraste en mi casa? O voy a llamar a la policía Yo soy un vampiro Yo caso vampiros Yo Venezolanos eligiendo que mochila utilizar Skip, skip Pero ¿Cuándo es este juego? No, no, no Los bichos cuando volteas un arroz Es verdad, bro, es verdad Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Si vas por una mina soltera Sos vos contra 20 Si vas por una mina con novios Somos contra uno solo Yo así como de Bro, tengo un IQ mayor al promedio Acompáñame a ver esta triste historia ¡Ah, caray! El sueño es otra cosa Maduro pide a los marcianos Visitar su país Esto es real Es que de verdad Esto es real Si no fueras pendejo ¿Qué te gusta de hacer? Yo así como de Bro, tengo un IQ mayor al promedio Cuando le contestaba mal a mi mamá Y por fin Se iban las visitas No te chas en tu espace No, no Deberías conseguir Carbono, hidrógeno, americio Y bario ¿Qué? ¿Qué? Chamba ¡Ay, ay, ay! A chambear, a chambear Todos vamos a chambear Vamos ¿Quién quiere chambear? Frases para conquistar chiquititas Número 342 Duerme con los ángeles Y sueña conmigo Porque algún día soñarás con los ángeles Y dormirás conmigo ¡Ay, ay, ay! ¡Va! ¡Va, va, 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 va! ¡Ah, qué rico, qué rico! ¡Va, qué rico! Cada tilín Tiene su tilina ¡Ay! Como cuando le dices que no A limpia paradisas del semáforo A ver, a ver, a ver ¡Corre, perra, corre! Yo soy un robot Yo me convierto en un robot A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Mientras tanto En el Discord del Randa Este viaje a Acapulco No, no, no No, va A ver, don Tóxico ¿Usted qué elegiría? ¿Su novia o Messi? ¿Cuál de estos dos elegiría? ¿Su novia o Messi? No, pues Ella ha estado siempre conmigo Me ha apoyado en las buenas y malas Me cuida Me tiene, como dice, bien mimado La verdad, pues yo Messi ¡Suscríbete al canal!